Ariel Ávila es senador de la Alianza Verde. Senador, buenos días. Hola, Espinosa, buenos días. Un saludo a toda la mesa, a Gustavo, a Vanessa, a usted. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, senador, gracias por aceptarla. Evidentemente, senador, ha sido usted un defensor de la paz total, no solamente de su filosofía, sino también de su implementación, de que esto salga bien para beneficio de todos los colombianos. Pero con las cosas que han pasado en las últimas horas, no solamente el secuestro del papá de Luis Díaz, sino también las declaraciones de las disidencias y, en fin, lo que acabamos de oír en paso. El ELN, además, sigue afectando a la población civil con actos terroristas. Y la pregunta obvia, senador, es si está agonizando el proyecto de la paz total. Mire, Espinosa, hay una crisis profunda. Las crisis son normales en los procesos, pero esta crisis es muy diferente a otras, es de otros procesos, porque hay una mezcla que yo llamaría una tormenta perfecta de destrucción. Uno, hay una falta de método en esto, y el gobierno en esto es responsable. Por ejemplo, el cese al fuego con las disidencias y todavía no están terminados los protocolos ni nada. Entonces, esa falta de método hace que hayan limbos o cosas, líneas grises, como lo que está pasando en el Cauca, que no hay ninguna desmilitarización, que eso no es un punto de negociación, pero pues que queda en el limbo por la falta de método. Dos, luego hay torpezas y bajezas, como el secuestro del señor Luis Díaz, un paro armado en medio de una negociación, o la petición de desmilitarización en el Cañón del Micay, y pues que eso es absurdo, y lo que hace es delegitimar el proceso de paz. Y lo tercero, pues unas realidades súper complejas, como lo que está pasando en Nariño, en Chocó, tres, cuatro organizaciones criminales, pues levantándose a plomo, y solo hay proceso de paz con una, las otras tres están en guerra, y eso está llevando a una tormenta perfecta. Concluyo en esto. El gobierno tiene que revisar muy bien hasta dónde está dispuesto a ceder, y cuáles son sus límites, y de acuerdo a eso, pues va a determinar si esto sigue o no sigue. Digamos, todo conflicto armado termina en una mesa. La pregunta es el tiempo, y si este no es el tiempo, pues no va a ser el tiempo, puede ser más adelante, en un periodo o en dos periodos de gobierno, pero pues hay que revisar los límites hasta dónde se da el gobierno. En el tema, senadora Avila, particular del ELN, pues porque es que el ELN siempre termina los mismos, en unos episodios de violencia, que terminan acabando con el intento de negociación. El secuestro, digamos, del papá de Luis Díaz, uno creería que es un punto de quiebre, y pues con suerte al señor lo van a entregar pronto esta semana, hoy, mañana, estamos esperando que eso ocurra. Pero los otros 30 secuestrados que Oti Patiño confesó, que tiene el ELN, ¿qué rol jugarían? Es decir, ¿esa negociación tiene futuro? Mira, una cosa, Vanessa, sobre esto. El secuestro es tal vez el crimen más odiado, más república colombiana, desde aquellas imágenes en el sur del país, casi tipo de concentración de las... en el Caquetá. Se lo hacen a la familia de las personas tal vez más queridas en la zona, al papá de un jugador de fútbol, y lo hacen en medio proceso de paz. Es decir, está toda la mezcla de todo lo mal que puede haber. Entonces, el ELN no puede pretender que con la liberación únicamente del señor Luis Díaz, que espero que sea entre hoy y mañana, porque eso generalmente sean 72 horas una vez la tropa se retira, como pasó el día de ayer en la mañana, en la madrugada, terminó de suceder, y espera, ya que eso fuera hoy o mañana. El ELN no puede pretender que solo la liberación, y vuelven al siguiente ciclo como si nada hubiese pasado, porque el gobierno no tiene tanque de oxígeno para aguantar este proceso de deslegitimación. ¿Qué le estamos diciendo nosotros al ELN? ¿O qué le digo yo? Es volver al señor Luis Díaz sano y salvo, pero dar algo más. Ese algo más para mí es de que declaren el fin del secuestro, como en su momento lo hicieron las extintas FARC, porque primero, es un crimen odiado, segundo, es lo que la sociedad está pidiendo, y tercero, ese argumento de que es que es la forma de financiación, ese argumento, perdónenme la expresión, es chimbo, eso no es cierto, eso en el mejor de los casos representa el 3 o el 4% de su financiamiento, y que sobre los 30, 40 secuestrados, que la cifra no se sabe con exactitud, pues tienen que entregar información, como el señor que acaban de secuestrar hace unos días, tal vez ellos, en el Banco Magdalena, y tienen que entregar la información, y luego entregarlos a ellos, eso es lo que tendría que pasar, sino el gobierno no va a tener cómo arrancar el proceso de paz de nada, como si nada hubiese pasado después del secuestro del señor Luis Díaz. Senador, ¿qué tanta responsabilidad tiene en esta crisis el papel del comisionado de paz, Danilo Rueda? ¿Usted cree que él debe irse, debe haber cambios ahí por parte del gobierno? A él le tocó difícil la situación, pero él sí tiene un grado alto de responsabilidad, mi abuela decía que si uno canta no silba, y si silba no canta, y yo se lo he dicho de muchas formas, o él se dedica a hacer el soporte técnico de las negociaciones de paz, y procesos de sometimiento si los hay, o se dedica a coordinar los equipos negociadores, y a fungir de vez en cuando como negociador. Pero hacer ambas cosas es literalmente imposible, físicamente es imposible. Entonces, el tema de que no tiene el don de la huicuidad, entonces, como no lo tiene, lleva a estas demógrafas, a estas situaciones, y yo creo que sí, hay un polvo, y repito, voy a hacer una comparación un poquito grosera, que va a ser un poquito difícil, pero mire, en el gobierno Santos estaba claro el método, pero no el fin, en el gobierno Petro está claro el fin, pero no el método, y eso lo tiene que resolver la oficina del alto comisionado. Ariel, buenos días, hace un par de días, precisamente, de una entrevista suya, en un canal internacional, en CNN, en CNN, en la que usted se refería a dos variables, que empeoran esta crisis de la paz total, y usted se refería a ello, como la desmotivación ciudadana, sobre esta política, y el cronograma para evitar que esto se mezcle con el próximo proceso electoral, ¿qué tanto entonces conspiran estos factores para fulminar este proceso? Doctor Herrera, buenos días, y un gusto saludarlo, mire, a ver, sobre eso, el cronograma, el cronograma, en el caso del ELN, de participación de la sociedad civil, es un cronograma ambicioso, y es un cronograma muy ajustado, cualquier demora de dos o tres meses, va a llevar a que, en el mejor de los casos, ese tema de la participación de la sociedad civil termine en un año, año y medio, ya estamos en calendario electoral, y ya sabemos que coincidir calendario electoral y firmas de acuerdo, sale muy mal en la sociedad colombiana, en eso ya nos ha pasado una vez, nos pasó mejor dicho, y ya no lo podemos volver a repetir, ¿eso qué significa? Que una demora como estas, puede llevar a que sencillamente no se firme en este acuerdo, en este periodo de gobierno, y eso se convierta en un tanque de debate, para el próximo calendario electoral, y nuevamente un proceso como este, salte por los aires, y el otro problema es este, mira una cosa tan dramática como esta, el ELN venía cumpliendo el cese al juego, de forma, diría yo, casi perfecta, estaban cumpliendo el 94%, y ahora, uno, el secuestro del señor Luis Díaz, dos, paro armado, en el departamento del Chocó, tres, lo que está pasando en Nariño, en cuestión de días, borraron lo que venía haciendo, entonces la sociedad, no va a volver a creer, así el ELN cumpla de ahora en adelante, el cese al fuego, pasarán meses, para que la sociedad vuelva a creer, entonces, el tema cronograma, y el tema de deslegitimación al proceso de paz, es muy grande, por eso yo le pido al ELN, no es solo liberal, sano y salvo al señor Luis Díaz, es algo más, si no el gobierno no tiene como arrancar de nuevo esto. Es que es precisamente eso, el capital político que está perdiendo el presidente Gustavo Petro, y el poco interés que le queda a los colombianos en la mesa con el ELN, ¿hasta dónde se puede aguantar eso? ¿Hasta cuándo eso es viable? Porque ya cuando el colombiano le pierde el interés, digamos que el fin último termina no siendo lo que quiere el gobierno, que es implementar esa paz total, digamos, senador, ¿se le está acabando el oxígeno a esa mesa? El oxígeno se está acabando, y aquí hay que salir, aquí pues hay una cosa, o se revienta el proceso y se acaba, eso es una salida, o la otra es lograr una fuga hacia adelante, lograr algo hacia adelante, y eso está en la cancha del ELN. Yo le quiero decir esto, en este momento seguramente los países garantes, el mecanismo de verificación, y los equipos negociadores se están moviendo en resolver esto, digamos, es normal que esta indeterminación se dé, pero sí es claro que tendrá que haber un cronograma de salida a la crisis, en cosa de dos o tres semanas, si no esto se paraliza, llega diciembre, perdemos dos o tres meses, y la pregunta del doctor Herrera es la que da, ya los cronogramas no dan, entonces yo esperaría que este silencio, es porque los países garantes se están moviendo, que es lo normal que pase cuando hay una crisis, y que nos den un cronograma, lo que sí es claro, vuelvo y repito, con lo que pasó en el Cauca, en el Cañón del Micay, en el Plateado y en el Sinaí, y los corregimientos de Argelia, y con lo que está pasando con el ELN, si no hay medidas audaces, de parte de los, es decir, parte de estos grupos ilegales, va a ser muy difícil, que el gobierno arranque como si nada a las mesas. Es el senador Elé Ávila, que nos atiende en Caracol Radio, para hablar de este asunto, que evidentemente es de enorme preocupación, para los colombianos, y también debería serlo, dado lo que está explicando, el senador Ávila, para el gobierno. Senador, buen día, gracias. Adiós.